Salas entre músicos Ponemos el corazón Salas entre músicos Música cubana para bailar Él se estaba haciendo el duro El papi me gusta Y yo le dije Ten cuidado con esa durata Música Si te mueres de amor Si te metes ahí Él no me hizo Casi le siguió disparando Ella cual salda Mera de caso La pelea Música Vamos a ver Al final lo matan Al final lo mataron Lo mataron En la película De los sábados Él se estaba haciendo el duro Pero que el papi de la novena Y te aseguro que en esa escena Herido de muerte quedó Al final lo mataron Al final lo mataron Los mataron En la película De los sábados Como en la peliculita Que muere en los sábados Y yo la daba en mi casita Ay, contento y divertido Estoy con mi amada Rosita Al final lo matan Al final lo mataron Los mataron En la película De los sábados Vamos a ver Qué cosa sucedió Por la calle de la rampa Cuando veo a esa mulata Caminando Se me calienta la garganta Los pianos de la banda Peruchín Y Miguel Ángel Yermas Vamos a ver Al final lo mataron Al final lo mataron Al final lo mataron Como en la película De los sábados Los mataron Los mataron De amor Un movimiento de cintura Caballero Movimiento de ciclos Al final lo mataron Al final lo mataron Como en la película De los sábados Como en la película Yo creo que se mató Ese muerto No lo pago yo Él lo paga ¿Quién lo mató? Jimmy Aprovecha Aprovecha No lo mataron No lo mataron Ni un movimiento de ciclos Señoras y señores, dentro de breves minutos La novela de las tres Cumbres borran cosas, ataca Chicho, seque Les cuento, oh, no, 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 no Les cuento la historia de amor Una historia verdadera De pirombos y cinturas Y muertos en la carretera La mulata caminando Por la calle de amargura Y él como un loco mirando El movimiento de su cintura Él quería pretenderla Amarla y darle un beso Y saber lo que pasó En la calle en el pienso Y llegó la policía Para averiguar lo que sucedió Y alguien gritó en tu cuento Fue ella quien lo mató Y lo mataron, lo mataron ya Asesina Y lo mataron Lo mataron en la calle de la rampa Y allí mismo lo venieron Y lo mataron, lo mataron ya Y lo mataron, lo mataron ya Yo no sé lo que sucedió La policía rápida llegó Y lo mataron, lo mataron ya La cintura Y lo mataron El movimiento de la cintura Lo que se dicha acabó Y lo mataron, lo mataron ya Y lo mataron ¡Ey! ¡Esa rica murata va a ver a pinta! ¡Esa rica murata va a ver a pinta! ¡Esa murata tenía una cintura y un cuerpo tan estelar! Yo no sé lo que pasó ¡Que lo pague quien lo mató! 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 ¡Ay! ¡Adiós! ¡Que lo pague quien lo mató! 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 El comentario de La Habana fue Que ese Nietzsche de la Murata la suicidó Él es la banda La que mata La Habana fue Como pantera Me quieres robar la presa No me interesa Que te guste lo que a mí me gusta Tú ten cuidado Mucho cuidado Amigo de qué Si cuando llega ella te transformas Con saludarla ya no te conformas Y tú quieres apartarla de mí Amigo de qué Sé que no entiendes por qué está conmigo Que soy su vida y que soy su amigo Y nada puede separarla de mí Búscate a otra Que bien bonitas hay por todas partes No tengo culpa de que a ti te falte Lo que me sobra para hacer sentir Si me avisaron En mi estatus yo no quiero problemas Pero si sigues conterrando a mi nena Yo no respondo Amigo de qué Búscate a otra Que bien bonita Que bien bonitas hay por todas partes No tengo culpa de que a ti te falte Lo que me sobra para hacer sentir Si me avisaron En mi estatus yo no quiero problemas Pero si sigues conterrando a mi nena Yo no respondo Amigo de qué No tengo la culpa No, no, no No seas envidioso Si al final de todo Tú sufres Con lo que yo gozo Tramposo Como bandera Me quieres robar mi prensa Apartarla de mi corazón Esa pasión que me interesa No, no, no No tengo la culpa Envidioso No seas envidioso Si al final de todo Tú sufres Con lo que yo gozo Tramposo Lo que te brinde mi mano En pura sinceridad Me quieres robar mi prensa Dime tú Dime tú Si no es verdad Tú eres pura falsedad No, 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 no No, no, no No, no, no Tú sufres por lo que yo no son traposo Y yo que soy un chava decente Yo soy un tipo civilizado Y quieres apartar mi amor de mí Ay, y mira lo que te ha buscado No, no, no Oye, pa' Santiago, a Cuba, a Santa Clara, a Camagüey, a Pina del Río Ataca, Chicho Seguén Facilidad Difícultad Facilidad es que tengo yo Que cuando nací el Señor del Cielo me lo entregó Facilidad No, no, no Difícultad Y yo no tengo la culpa De todos tus males Facilidad Difícultad Mira, y si tienes duda, pregúntale al guíe Que ese dicho no se la sabe Toda mamá No, no, no No, no No du Percy Facilidad, dificultad Como pantera que tiraste Y en el camino quedaste Te lo buscaste Facilidad Oye, facilidad Dificultad Facilidades que tengo yo Dificultades que tienes tú Yo no sé Facilidad No, 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 como usted Dificultad Y no tengo la culpa, mamá Todos tus males Allá tú con tu lío, ¿qué va? Música Santa palabra lo que dice un dicho No importa los santos O te harán el juicio Santa palabra lo que dice un dicho No importa los santos O te harán el juicio Hay muchas personas Que esconden los santos Por el día ríe Y por la noche llanto Para abrir camino Busca un enehuá Pues sin este santo Todo va a pataras Al cruzar el mar Vende a yema ya Pues como te lleva Así te traerá Eso es Santa palabra lo que dice un dicho No importa los santos No importa los santos O te harán el juicio Quiere a Guatala Que es santo mayor Pídele la paz Y pídele el amor Ay, chango, mi padre Dame buena luz Dame la nobleza Y dame la salud Habla como un Si tienes un problema Pues con su machete Él resuelve ese dilema Santísimo Santa palabra lo que dice un dicho No importa los santos O te harán el juicio Santa palabra lo que dice un dicho No importa los santos O te harán el juicio No levantes nunca La mano de una mujer O chunta está mirando Ella sí tiene poder Quiere a Babalú Santo milagroso Pídele salud Pues sin saludo y gozo No busques problema Con la señora o ya Pues para el cementerio A ti te llevará Si quieres saber Oye bien lo que va a pasar Pregunta al gran gorula Adivino estelar Oye que todos lo saben Santa palabra lo que dice un dicho Pregunta al gran gorula O te harán el juicio Santa palabra lo que dice un dicho Pregunta al gran gorula O te harán el juicio No, 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 no lo cobran Los collares, ni lo santo Por temor al gerirán Oye porque los santos Los malos te quitan Y muchas cosas buenas Que te dan Santa palabra lo que dice un dicho Oye, no, 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 no lo escondan Dice en el guano, oye, santa palabra lo que dice un bicho, no hay bondad los santos, o te hará que juicio. Ay, champo, dame la luz que tu hijo está cantando, para el pueblo de Cuba, bello, señores, esta noche igual al champo. Santa palabra lo que dice un bicho, no hay bondad los santos, o te hará el juicio, o te hará el juicio final. Si tú escondes los collares, yo vengo con los míos, señores, para que el pueblo de Cuba se entere y miran que no saben. Santa palabra lo que dice un bicho, no hay bondad los santos, o te hará el juicio, o te hará el juicio, o te hará el juicio, con esta santa palabra, ya no fue quien lo quiso. Señoras y señores, para quitarse los malos de arriba, ahora que abre el año nuevo, ¿sabes cómo es? Empójate. Oye, Víctor, quítate los malos. Échalo para atrás. Si no me pones esto, te voy a estallar. Y límpiate, mi hermano. Oye, ¿cómo dice la onda? Víctor, repítelo, chichos. Allá va. Víctor, quítate. No, 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 no. Vamos, ataca. Víctor, quítate lo malo. Échalo para atrás. Límpiate, mi hermano. Ataca. Víctor, quítate lo malo. Échalo para atrás. Límpiate, mi hermano. Vaya. Víctor, quítate lo malo. Víctor, quítate lo malo. Échalo para atrás. Límpiate, mi hermano. Oye. Víctor, quítate lo malo. Víctor, quítate lo malo. Échalo para atrás. Échalo para atrás. Víctor, quítate lo malo. 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 Oye, ¿qué traes, Iquivo? Cuando yo llego a la casa, cansado de trabajar Cuando yo llego a la casa, cansado de trabajar Empieza un concierto en grande, mi negra empieza a pelear Le molesta si yo tomo, o si juego o domino Si voy a casa de chichos que vivían allá en Nubiano ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Mariposa! ¡Déjese traidito que aquí el trabico soy yo! Me cuentan que los muchachos los re engañó la maestra Que no hicieron la tarea y se fueron pa' una fiesta Que a mí me vieron con otra en la calzada del cerro Y que el carro de Sonocis se había llevado al perro ¡Ay, por Dios! ¡Mariposa! ¡Déjese traidito que aquí el trabico soy yo! Hubo una bronca en el parque, un robo de bicicleta El entierro de Anacleta y Juan que se fue pa'l tanque La cola de la cebolla, un conflicto en el solar ¡Ay, por Dios! ¡Mariposa! ¡Déjese traidito que aquí el trabico soy yo! ¡Ay, la cola de la cebolla! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Mariposa! ¡Déjese traidito que aquí el trabico soy yo! Yo voy al mercado ahora, te lo digo así, nene A buscar bien suavecito mi sanguínto de café ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Mariposa! ¡Déjese traidito que aquí el trabico soy yo! ¡Oye, qué chavo eres! ¡Ahí la va! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Mariposa! ¡Déjese traidito que aquí el trabico soy yo! Yo soy el trabico, el trabico de la calle Cuando salgo por la calle, la gente dice que se tiene trabico detalle ¡Ay, por Dios! ¡Mariposa! ¡Mariposa! ¡Déjese traidito que aquí el trabico soy yo! Era ese trabico que aquí el trabico soy yo Señoras y señores, esto es una historia real Resulta que cuando Mena se casó La mujer todos los días le metía tremendo escándalo Porque al hombre le gustaba de vez en cuando hacer su trabico Y la cual dominó a casa de Chicho ¡Qué trabica es, Mena! Entonces, salió un coro un día que estaba por la casa de Mena que dice así ¡Ataca, Pepe! ¡Hey! Está bueno ya, yo no aguanto más Está bueno ya, yo no aguanto más Está bueno ya, yo no aguanto más Si yo también voy a la cola de la cebolla ¡Oye, qué fatalidad! Está bueno ya, yo no aguanto más ¡Hey, hey, hey! ¡Yo no aguanto más! ¡Hey, hey, hey! ¡Yo no aguanto más! ¡Venga, hey, hey! ¡Yo no aguanto más! ¡Yo no aguanto más! ¡Yo no aguanto más! ¡Vaya! ¡Yo no aguanto más! ¡Yo no aguanto más! ¡Hey, hey! ¡Yo no aguanto más! 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 ¡Suscríbete al canal!